No, pero es que está muy raro. Este estudio no es el de Muy Buenos Días o lo cambiaron porque vea todo esto. Pero a mí sabes que se me hace raro que haya tocado venir un domingo. ¿Cierto que sí? Sí, de todas maneras facturemos, Roserito. Mastiga ese runcho, Roserito. Espérete, no se atraviese. Un, dos, tres, cuatro. Eso, hijo de la múchica. ¡Uy! ¡Sabor! Ayer pasé por tu casa y me tiraste un insecticida. Pero no me pudiste pegar porque yo ando mosca. Uy, eso está buenísimo, papá. ¿Para una mañana de domingo? Uy, sí, señor. Yo quiero echarme una, pero en un ritmito así más movidito, digamos, para la gente más jovencita. ¿Qué? Hagamos como un jijocito. ¿Jijo? Se le tiene y dice... ¿Cuándo me pongo a trobar? Yo me convierto en un monstruo. Y si nadie me lo cree, yo mismito lo demuestro. Mezclando, mezclando, Roserito. Nos están llamando por allá. Eso, venga, Roserito. Venga, está perdido. Chacho, entre a bravísimo. Vamos. Entre bravísimo. Es por ahí. Siga la flecha. Hola, joven. ¿Cómo estás? ¿Tú eres el DJ? Sí, señor. Bienvenido. Gracias. Que me pague. Yo sí no necesito esas cosas para hacer sonidos. Venga, muchachos, rápido. Hola, buenos días. ¿Qué vamos? ¿Cómo ven de ahí, hermano? Vea a toda la gente por acá. Bienvenido. No, por ahí no. No, Roserito, venga por acá. Venga, Roserito. Es por aquí, es por aquí. Hola, muchachos. ¿Cómo les va? Buenos días. Hasta ya lo había saludado siempre. Buenos días. Guay que sí, guay que no. ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Cómo les va? Guay que no. ¿Qué recibimiento tan buenísimo? Hola, joven. ¿Qué más? ¿Cómo ven de ahí, Roserito? Hola, Roserito. Hola, Roserito. ¿Cómo te hago? Buenos días. ¿Qué más? Hola, Roserito. Buenos días. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo ven de ahí? Hola, Roserito. Me gusta saludarlos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es para que no. Un perito se perdió. Se me fue. Se me fue y nunca llegó. Por un peso y cuatro reales se me fue y nunca llegó. Al otro lado del río suspiraba un pisco viejo. Al otro lado del río suspiraba un pisco viejo. Y en el suspiro decía... ¡Eso era lo que decía! ¡Bienvenido! Así decía. ¿Así decía? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¡Bienvenido! Oiga, don Marcelo, hace harto no lo veía. ¡No, hombre, Roserito! Y la última vez que lo viste tenía el pelo largo. ¡Ah, no! ¡Uy, en el 93! ¡Hace 22 añitos! Sí, eso. Pero estamos igualitos, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Cierto que sí? Nosotros sí. Usted sí se lo dio en los años. Sí, sí. Bueno, bien, bien, bien. Bienvenido. Y vamos a trobar en diferentes ritmos. ¿Lo conoce bien? Sí, sí, sí. ¿Comenzamos con vallenato, por ejemplo? ¡Uy, se le tiene! ¿Vallenato? ¿Vallenato? ¿Eso lo diste? A la gente que le gusta el vallenato, esto que dice así. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ay, hombre! ¡Pedro Muriel! ¡Muriel! ¡Muriel! ¡El que hizo echar a Darío Valenzuela, el brujo de la consola, nojota! ¡Fue, paje! ¡Qué sabrosura! ¡Ay, hombre, qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Pero que vivan los hombres! ¡De papá pa' acá! ¡Que vivan los hombres! ¡Me fui para Barranquilla, nojota! ¡Y compré un bollo de yuca! ¡Hombre! ¡Se rodó por la escalera y se volvió rda! ¡Fue, paje! ¡Fue, paje! De pronto, algo otro ritmo que quieran. ¡No, otro ritmo! ¿Cuál te gusta a ti? Voy a escoger al azar. Algo... Sí, claro. Algo de llanero. Sí. ¡Vamos a los payanos! ¡Vamos a los payanos! ¡Vamos a los payanos! ¡Homenaje al país! Claro, y dice así, ya. A ver. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Viva, camarita! Aaaa! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaa! ¡Ya me aconseja que en janero nos trovamos! ¡Aaaaaa! ¡Verdad que no! No, 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 que no lo sabemos. Yo tengo alma de rockero. ¿Tambul algo de rock a esto? Vamos a poner una trova pastusa en ritmo de rock. Y esto dice así. Un, dos, tres, cuatro. Uy, sabor. Siérpase por tu maldita casa. Y me tiraste una lápida. Si no es porque yo me agacho, me tumba. Bien, bien, bien. ¿Qué es eso? No, pero bajémosle el voltaje. Eso está muy arriba, muy arriba. Eso es un ritmo muy pesado. ¿Algo de balada? Sí, algo romántico. Sí, claro, también. Es que son así tan galanes, tan guapos. Una baladita, ¿la quieren en español o en inglés? En inglés. Y yo en español. Ah, bueno, los comprasemos a los dos. Ah, bueno, también. Por ejemplo, ¿les gustaría que recordáramos a Nino Bravo? Por favor. Uy, sí, Nino Bravo. Estamos a recordar. Vamos a recordarlo. Están recordando a Nino Bravo. Están recordando a Nino Bravo. No, pero... ¿Qué imágenes vienen a su mente? Ah, ¿quiere que recordemos a algún otro? Sí, sí. Recordemos a Rafael. Ah, a Rafael. A Rafael. Rafael, ¿no? ¿A quién más recordamos? No, tenemos algo de perdón. A las 12 del día, si quieren. Recordemos a Rocío Durcan. Ah, Rocío Durcan. Juan Gabriel, Juan Gabriel. No, pero vamos con una canción. Sí, vamos con una canción. Sí, también. ¿Qué era lo que han pedido en inglés? Algo romántico. Que una baladita. Una baladita. Eso, lentico, lentico. Miren qué sabroso. La que le compusieron a Bogotá. ¿La de Bogotá? La de que le compusieron a Bogotá. Una canción que fue muy famosa. Sí, la compusieron en Estados Unidos, en inglés, y era para Bogotá, pero la gente no sabía. Ah, mira. Entonces, vea, aquí no solo vinimos a cantar, sino también a culturizarlos para que sean culturientos todos aquí. Vamos, pues. Dice... Bogotá. Bogotá 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 Yo sabía que Pacheco estaba muy joven. Están muy despistados. ¿Metamos en el reggaetón? Sí, metamos en el reggaetóncito. Pero con flow, ¿no? ¿Con perreo? Claro. Dale, mami, dale. Dale, mami, dale. Dale, mami, dale. Dale, mami, dale. ¡Mételo, papi, mételo! ¡Mételo, papi, mételo! ¡Moserito, brother! ¿Cómo la ves para vender runchitos aquí en Bravísimo? Este es el negocio, socio. A mi novia de cumpleaños, yo le regalé un perrito. Y apenas lo destapó, de una vez dijo, ¡guau! ¡Qué letra tan bonita! ¿Quién la escribió? ¡Chu, chu, chu! ¡Qué color! Le va bien con el reggaetón. Lo que más me ha gustado es el reggaetón. Porque fluye la melanina, la cosa chévere, ¿no? Se veía que pedí una baladita en español. ¡Ay, sí, sí, sí! Baladita sesentera, setentera, como ochentera. Sí, como ochenta y cinco era. Y dice... Amigo, ven, te invito una copa. No, gracias, no bebo. No bebes bien, te invito un café. ¡No, me desvela! Entonces vamos a echar gaseo. ¡Uh, eso tiene mucha azúcar! Entonces lo invito a un pastel. Menos, es muy grasoso. Entonces vaya que lo paladíe su abuela. Nada le gusta. Nada. Nada le gusta. Todo ese año ya. Canta una que uno no conoce. ¿Salsa choque o salsa? Sí, salsa, salsa, salsa. Sí, salsita. Ustedes son del sur en el sur. Regáleme la clave. La clave, 3225. Bruto, bruto. Esa no se puede decir al aire. La clave de la salsa. Ah, sí, esa sí. Eso. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Mayoma. Ojoa. ¡Eh! Ayer me fui para cine, pero no he podido entrar porque en la puerta decía triple X y yo soy XL. ¡Cuy! ¡Sabor! Cuando nosotros decimos cuy, todos tienen que decir sabor. Todos. Es que decir cuy en las coplas se llama cuyar y decir sabor se llama saborear. La idea es que mientras nosotros cuyamos ustedes se saboreen todo. Todos ustedes se saboreen. Ah, ok. Pues vamos a empezar. Está clarísimo. Otra salsita. Cambiamos de... No, no, merengue. ¡Merengue! ¡Ay, merengue! ¡El merengue es lo de ustedes! Abre sus parejas porque esto dice así. ¡Ah, qué sabrosura! Sacude lo que tiene arena. ¿Qué tiene? ¿Qué? Arena, sordo. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Hasta las seis de la mañana! Ayer pasé por tu casa. No, pero ya hemos echado muchas de ayer pasé por tu casa. Sí, no. Dirán ustedes que es que no somos improvisadores. No, claro. Improvise, improvise. Improvise, Roserito. Antier pasé por tu casa. ¡Qué frescura! De ayer, sí. Claro, sí, que es lo más frescura. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Antier pasé por tu casa y me tiraste una bolsa de leche. Pero no le ha pasado nada porque era larga vida. ¡Judy! ¡Sabor! Ahí va la mía, a ver. ¡Los Cuyers! Ah, no, pero eso de ayer y antier no. No, no. Voy a cambiar. Allá arriba en aquel álvaro. Eso, alguien que nunca haya dicho. ¿Qué? Sí. Pasé por tu casa y me tiraste una copa de vino, pero no me pudiste mojar porque era vino seco. Las drogas pastuzas tienen mucho sentido común. ¿Cómo dicen ustedes? ¡Judy! ¡Sabor! Eso, eso, eso. ¿Los Cuyers? ¿Se quedan muchachos con los fotos? Por favor. Claro, bueno. Están acompañándolos un rato. Además, ¿qué están? Ah, ¿es para eso? ¿Qué está ahí? Eso, eso, ¿eh?